El uso del móvil conduciendo multiplica por cuatro el riesgo de accidente, pero ya no su uso. El simple hecho de llevarlo ya es peligroso. Un teléfono móvil suelto por el coche, en caso de siniestro, multiplica su peso por diez. Se convierte en un ladrillo que puede causarnos mucho daño. De esto se está hablando en Motorland, de esto y de todo lo que concierne a la seguridad vial. El circuito internacional de karting acoge una semana de concienciación que se desarrolla entre MAZ, Motorland y CEO Eteruel. Son iniciativas enfocadas a empresas y trabajadores para los que la carretera es su día a día, bien para el desarrollo de su trabajo o bien para ir y venir a su casa. De hecho, uno de cada tres accidentes mortales en el ámbito laboral es por accidente de tráfico. Datos como este, o que seguimos sin ponernos el cinturón, se pusieron sobre la mesa en la apertura con varias ponencias, como las de Guardia Civil, DGT o la Universidad de Zaragoza, entre otras. Se habló de ello, pero también de la velocidad y de tantos factores que influyen en conducir bien y sobre todo de forma segura. Varios trabajadores de distintas empresas pasarán por el karting para recibir unas nociones teóricas y también prácticas. Las jornadas incluyen un simulador de vuelco y otro de conducción. La mejor manera de concienciarnos de que siempre hay que estar alerta y no confiarnos. Vamos en un vehículo y, sobre todo, no viajamos solos en la carretera.